Tiene apenas cuatro páginas y dimensiones bastante pequeñas si lo comparamos con los periódicos más tradicionales. Tiene 22 centímetros por 15 centímetros y medio y es un original del primer número del papel periódico de La Habana. Una publicación histórica en el desarrollo de la prensa en Cuba. Es el primer periódico que circuló oficialmente en Cuba y su primer número se publicó el 24 de octubre de 1790. El archivo conserva en perfecto estado este documento. O sea, hay que decirlo que estos primeros periódicos tienen información muy básica. Generalmente es información comercial, el movimiento en el puerto de los barcos que llegan. Ese tipo de información que va, o sea, se va progresivamente incorporando otros temas como costumbrismo, temas literarios, temas ya políticos propiamente. Pero en estos primeros periódicos prima sobre todo la cuestión comercial. Aunque no fue el primer periódico que existió en la isla, sí fue el primero en circular oficialmente y el de mayor impacto social en la época. Algunos historiadores aseveran que hubo uno antes llamado El Pensador de 1764, pero del cual no existen pruebas documentales. Otro diario como la Gaceta de La Habana, cuyos ejemplares sí se conservan, salió entre 1782 y 1783, pero su alcance en el tiempo fue limitado. El papel periódico de La Habana publicó inicialmente artículos costumbristas firmados de manera anónima, pero tras los cuales estaban algunos de los más prominentes intelectuales de la época, entre ellos Manuel de Sequeira y Arango. Su primer número fue un texto tipo prospecto cuyas líneas explicaban la importancia social de un papel periódico, su misión y objetivos. Trataría temas de economía, agricultura, comercio, ciencia, literatura y arte. Pero la colección de periódicos del Archivo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana conserva a otros muy diferentes, como este, por ejemplo, escrito a mano a finales de 1870 por los cubanos emigrados en España. Se llama El Deportado, o sea, es un documento que hacen los cubanos que están deportados en Chafarina, ¿no?, por su vínculo con el movimiento independentista o por cuestiones políticas, y ellos hacen su periódico, y es un periódico hecho a mano, o sea, es muy raro, y además que tiene la belleza esa rudimentaria, ¿no?, y sobre todo porque muestra y evidencia esa voluntad que tiene el cubano por seguir difundiendo lo que pasa en Cuba, por reforzar y hacer patente su nacionalidad. Y como uno de los diarios más valiosos del Archivo, aquí están varios números de Patria, periódico fundado por José Martí, el 14 de marzo de 1892 en Nueva York. Una publicación trascendental para el periodismo cubano, y tal es así que el Día de la Prensa Cubana se celebra cada 14 de marzo en honor a este periódico y al apóstol cubano. Fueron 522 números, el último de ellos salió el 31 de diciembre de 1898. Solía salir cada sábado y tenía cuatro páginas. Su primer número publicó la reproducción de las bases del Partido Revolucionario Cubano. En él, Martí habla del rol de la prensa en la lucha por la independencia y la libertad. Y hubo varios números de gran trascendencia, pero uno de ellos fue el ejemplar del 17 de junio de 1895, donde se anunció la muerte de Martí, y el siguiente, el correspondiente al 25 de junio, le fue dedicado al ilustre periodista, escritor, poeta, político y pensador cubano. Tras la muerte de Martí, el periódico fue dirigido por Enrique José Barona, posteriormente por Eduardo Ollero y finalmente por Tomás Estrada Palma. Y precisamente de esta etapa son los ejemplares que se conservan en el archivo. Son los publicados entre 1896 y 1898. Está de más decir el papel que jugó Patria en la prensa, sobre todo siempre se habla mucho del tema de su papel en la preparación de la guerra, en aunar voluntades, en difundir las ideas de Martí, de unidad, las ideas de patria para todos y con todos y para el bien de todos. Nos va a dar ese proceso de preparación de la guerra, ese proceso a través de la fundación del mismo partido revolucionario cubano, pero luego sigue cumpliendo un rol importante, mantiene vivo el ideal de la independencia en las emigraciones, da información. Periódicos, testimonios de una época y la base del periodismo cubano actual. Publicaciones sobre las que siempre hay que volver la mirada para comprender nuestra historia, lo que somos y sobre todo el rol que debe jugar la prensa en cualquier época. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.